¿Qué es la oposición constructiva? ¿Qué es la oposición constructiva? La oposición constructiva no ha conseguido evitar que un problema interno suyo haya salpicar al ayuntamiento. Algo que se tiene que haber quedado en su sede no se ha quedado en su sede. Ellos son los verdaderos culpables de esta situación. Nosotros nos vamos a sentar con todos los grupos para intentar sacar ese presupuesto adelante siempre y cuando nosotros lo veamos beneficioso para esta ciudad. Como siempre hemos hecho, nosotros vamos a apoyar todo lo que sea bueno para Linares desde un punto de vista muy constructivo y desde una vocalía de la comisión que al fin y al cabo el peso del voto es lo mismo que si tuviéramos la presidencia de la comisión. Gracias. 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 Gracias.